Hola chicos y chicas, yo soy Carly y Crocheteando Ando, bienvenidos a mi canal. Bueno pues ya estamos aquí con este nuevo proyecto que es esta blusita que queda muy linda, muy coqueta, así como para una salidita en la noche. Es de un solo hombro y también les quiero comentar algo, si esta aquí la dejan después de la fajita, le hacen esta orillita, les queda un top divino. Está hecha con mi estambre, miren, es hilos y estambre Scarly, es el modelo Bonnie que es el tipo bebé. Este estambre es delgadito, tiene más o menos 2 milímetros y medio de grosor. Y toda, toda está tejida con un gancho de 4 milímetros. Bueno ya saben, si ustedes quieren adquirir mi estambre, lo único que tienen que hacer es mandar un whatsapp a este número que está apareciendo aquí. Que este número es una agencia de ventas, por aquí nunca les voy a contestar yo, que mi estambre solo lo distribuyó en México. Entonces por aquí les pasan el catálogo, el modo de envío y todas las dudas que ustedes tengan para poder adquirir estos estambres. Ahora, si lo que quieren es ponerse en contacto conmigo es a través de mis redes sociales, que puede ser mi página de Facebook, el Instagram o el grupo de Facebook que se llama Crocheteando Andamos con Carly. Les recomiendo que se unan a ese grupo porque para mí es muchísimo más fácil responderles sus dudas por ahí que por los comentarios de aquí de YouTube. Toda la información tanto de hilos y estambres Scarly como de mis redes sociales se las dejo aquí abajito en la cajita de la descripción y también en el primer comentario. De material se llevó 240 gramos, ok. No me queda más que pedirles que se suscriban, que le den like, que lo comenten, que tengan mucha mucha interacción con este video para que YouTube me haga el favor de enseñárselo a muchas más personas y así yo pueda seguir haciendo tutoriales. Vamos a ver una pequeña explicación de las medidas que tienen que tomar para hacerla en cualquier talla y después nos vamos a crochetear. Bueno, miren, la primera medida que deben de tener es esta de la fajita, ok, porque es la primera cadenita que vamos a sacar. Ojo, esta fajita debe de quedar lo más ajustado al cuerpo que se pueda y es justo abajo del busto, ok. Pero para no ponerle aquí botones o cierre o algo, lo único que tienen que tener en cuenta es que sí les quede apretadito el cuerpo, pero que les pase por el busto, ok. Así, a duras penitas, pero que les pase por el busto. Entonces, se miden esta parte del cuerpo y esa es la medida de la cadenita que tienen que hacer al principio. La segunda medida es esta de aquí, miren, desde la fajita acá, sin tener en cuenta que todavía tiene estos dos centímetros acá arriba, ok. Esto les debe de tapar el busto, ok. Esta es la segunda medida que van a tomar en cuenta. La tercera medida es la de la sisa, aunque yo ahí en el video les digo cuánto debe medir una sisa, pero se lo pueden medir del hombro a la axila, también tomando en cuenta que tiene estos dos centímetros de aquí. Y la última medida es lo largo que vayan a querer, el piquito, ¿sí? de aquí abajo, ¿va? Esto sí ya es completamente a su gusto. Ahora sí, con esas tres medidas apuntadas, podemos empezar a crochetear. Bueno, ya saben que a mí no me gusta contar las cadenitas, entonces hice una cadenita de aproximadamente los centímetros que yo necesito para mi faja, un poquito más. Y aquí vamos a hacer una vuelta de puntos bajos. Entonces es una cadenita y en el siguiente punto bajo. Ahora sí, estos puntos bajos tienen que ser múltiplo de 8, entonces váyanlos contando. 1, 2, así, ¿ok? Yo lo que hago es que me voy 8, vuelvo a contar 8, vuelvo a contar 8, vuelvo a contar 8, y así hasta que tenga los centímetros que necesito. Bueno, ya llegué a los 84 centímetros y me sobraron estas cadenitas, ¿ok? ¿Por qué hago esto? Porque de esta manera uno no tiene que contar cadenitas y además uno puede medir ya esta tira y cerciorarse de que esta tira tiene los centímetros que necesitamos y no tener que andar tejiendo y destejiendo para ajustarlo, ¿ok? Bueno, entonces ahora lo vamos a cerrar, bueno, entonces hice 152 que es múltiplo de 8 y aquí me voy a venir al primer punto bajo que es este y voy a hacer un punto bajo, un punto deslizado para unir el tejido. ¿Listo? Ahora, no voy a cortar estas cadenitas todavía porque después de dos vueltas más o menos, ya me lo puedo probar y ver si sí es exactamente la medida que yo quiero para mi faja. Si esto me pasa para el busto y si me ajusta lo que yo quiero que ajuste. Bueno, ahora de aquí vamos a volver a salir con un punto bajo, de hecho son tres vueltas de puntos bajos, ¿ok? Entonces, una cadenita y en el mismo punto bajo y me voy haciendo puntos bajos toda la vuelta. Bueno, aquí hice el último punto bajo y voy a hacer un puntito deslizado aquí donde empecé la vuelta y otra vez, esta también es de puntos bajos, entonces es una cadenita en el primero punto bajo y ya nos seguimos haciendo puntos bajos toda la vuelta. Yo sí les recomiendo que cuando terminen esta vuelta de puntos bajos, se lo prueben, vean qué tan ajustado les queda el busto, ¿ok? Que se pueda bajar del busto o si no, que por lo menos lo midan con las medidas que le tomaron a la persona a la que se lo están tejiendo. Ahí está ya mi tercera vuelta de puntos bajos. Y miren, vamos a hacer esto, ¿ven? Este punto es con el que me acabo de agarrar, este, es con el que me acabo de agarrar con el puntito deslizado. Este es el primer punto, ¿ok? Entonces voy a ver este, el que sigue lo voy a marcar, ahorita van a ver por qué. Y vamos a hacer puntos en relieve. Entonces vamos a agarrar en relieve los de la segunda fila, que es esta, ¿ok? Esta de aquí, esta. Entonces, el primer punto que es este, es el que voy a agarrar, porque en la primera fila es este de abajo, que se va a ver bien cuando junte las cadenitas. Entonces agarro mi lazada y este que es el primer punto lo agarro en relieve empujándolo así para adelante, ¿ven? Saco, estiro un poquito para que suba más o menos al nivel este de las cadenitas de arriba. Y voy a hacer una vareta o punto alto de tres sacadas, miren. Uno, dos y tres, ¿ok? Todos los puntos en relieve los vamos a hacer de tres sacadas. Ahora, vuelvo a agarrar mi lazada y voy a agarrar el que sigue, igual en relieve, aventándolo para adelante. Y saco una, no se dejo, a ver, hay que hacerlo así tan pegadito a la cámara como que así me cuesta un trabajo. Saco una, saco dos, saco tres, ahí están. Ya están mis dos puntos en relieve. Ahora, ¿para qué quería este marcador? Porque miren, acá atrás dejé sin tejer, bueno, no tejí estos dos aquí arriba de la cadenita, ¿ven? Sino que están acá volando. Entonces, me voy a empezar a hacer ahorita puntos bajos, pero después del marcador para poderme saltar estos dos puntos, que ya no voy a tejer. Entonces, ustedes pongan su marcador. Si los ven muy claro, no es necesario que los pongan. Ahora, y aquí entonces, después del marcador, voy a hacer cuatro puntos bajos. Ahora sí, sobre la cadenita. Una, dos, tres, cuatro. Agarro mi marcador. Y ahora voy a hacer cuatro puntos en relieve. Entonces, voy a marcar aquí arriba los cuatro que me voy a saltar. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Ok? Así. Y ahí lo dejo. Y voy a hacer cuatro en relieve igual de la segunda fila. Entonces, miren, este es el que agarre en relieve de estos dos. Y cuento. Uno, dos, tres, cuatro. Y este, que está aquí, es el quinto. Entonces, lo agarro en relieve igual. Estiro un poquitín. Y así saco por una, saco por dos, saco por tres. Agarro el que sigue. Agarro el que sigue. Igual. Saco por una, saco por dos, saco por tres. El que sigue igual. Este. A ver. Y saco, estiro un poquitín. Saco por una, saco por dos, saco por tres. Y el último, que es este. ¿Ok? Entonces. A ver aquí que no me estorbe el marcador. Aquí. Saco por una, saco por dos, saco por tres. Y aquí están cuatro en relieve. Y este marcador que está aquí. Si. Si se fijan. Es el del punto que acabo de agarrar. ¿Ok? Queda aquí atrasito. Así. Ahora sí. Voy a hacer. Acá. Otros cuatro puntos bajos. Uno. Dos. Tres. Y cuatro puntos bajos. ¿Ok? Y vamos a repetir. Ya esto es lo que vamos a estar haciendo. Cuatro puntos en relieve y cuatro puntos bajos. Entonces vuelvo a poner mi marcador. Uno. Dos. Tres. Y en la cuarta. Pongo mi marcador. ¿Ok? Y voy a hacer lo mismo que hice hace ratito. ¿Ok? Una vez más. Y ya de ahí se agarran repitiendo ustedes. Este ya está agarrado con este punto en relieve. Y cuento. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y en el que sigue que es este. Aquí. Ya. Lo agarro en relieve y hago cuatro puntos altos. De tres sacadas. O varetas de tres sacadas. En relieve. Yo. Casi siempre les voy a decir varetas. Para que. Dos. Tres. Y la última. Tres. ¿No está? Acá. Sí. Acá. Cuatro. Y de esto. De este. Me voy al que sigue. Y aquí es donde empiezo a hacer los. Cuatro. Puntos bajos. Dos. Tres. Cuatro. Y repito lo mismo. ¿Ok? Ya. Quitaré este. Así. Y nos vemos para terminar la vuelta. Aquí para acabar la vuelta ya hice los cuatro puntos bajos. Y aquí me quedan dos puntos. Y aquí contamos otra vez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. En este. Hago los últimos dos puntos en relieve. Uno. Y dos. ¿Ok? Y aquí voy a hacerle un puntito deslizado aquí a la vareta con la que empecé. ¿Ok? Que es un punto en relieve ahí. Ahí está. Y ya me quedaron aquí también. Miren. Uno. Dos. Tres. Y cuatro puntos en relieve. Ahora. Vamos a empezar esta vuelta con una cadenita y un punto bajo en el mismo punto. Y así. Puntos bajos. Toda la vuelta. ¿Ok? Siempre después de una vuelta de puntos en relieve vamos a hacer una vuelta de puntos bajos. Ahora. Miren. Acá atrás me quedan las cadenitas de los puntos en relieve. De los puntos que nos saltamos. Estos puntos bajos. Estos puntos bajos siempre son arriba de la última vuelta. O sea, de los puntos bajos o de los puntos en relieve que están aquí arriba. ¿Ok? Entonces toda la vuelta de puntos bajos. Vamos a terminar la vuelta con un puntito deslizado aquí al primer punto bajo. ¿Ok? Y de aquí vamos a salir con un punto bajo. Entonces es una cadenita y en el mismo punto punto bajo. Otro punto bajo en el que sigue. Y ahora vamos a volver a hacer cuatro puntos en relieve. Entonces los voy a marcar aquí. Uno, dos, tres. Y en el cuarto. Pongo mi marcador. Y vamos a cruzarlos. ¿Ok? Vamos a cruzar estos dos con los primeros dos de los cuatro que tengo acá. Entonces, voy a agarrar mi lazada y me vengo a ver si se ve aquí. Es este el punto que está en relieve. El primero. Y este es el segundo. ¿Ok? De estos dos. Acá tengo otros dos atrás. Entonces en el primero lo agarro y lo abrazo. Igual. A ver que se deje. Ahí está. ¿Ven? Abrazo el punto en relieve. Y hago el punto en relieve. O sea, la vareta ahí de tres sacadas. Agarro el segundo. Así. Y hago la vareta. ¿Ok? Ahí en relieve. Y ahora voy a agarrar mi lazada. Y me voy a venir hasta acá a agarrar el primer punto en relieve de estos cuatro. Que no me estorbe esto. Así. ¿Ok? Estiro un poquitín. Y hago mi vareta. Ahí está. Y agarro el segundo punto en relieve de ahí abajo. Y hago mi vareta. ¿Ok? Y ya tengo cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Y acá me voy a venir justo después del marcador. Este es el marcador. Me vengo después del marcador. Aquí a este punto. Y aquí ya voy a hacer. Es que creo que agarré ahí algo. Ahí. Hago los cuatro puntos bajos. Uno, dos, tres, cuatro. Porque siempre van a ser cuatro puntos en relieve y cuatro puntos bajos. Quito mi marcador. Y vamos a hacer lo mismo con los otros de acá. Entonces saco aquí un poquitín. Y cuento uno, dos, tres. Y aquí cuatro. Y voy a agarrar estos dos. Hace ratito agarré estos dos. Ahorita agarro estos dos. O sea, el tres y el cuatro. Agarro el primero. Hago la vareta. El segundo. Y de aquí me vengo directito a agarrar este. Que es el primero de los siguientes cuatro. Hago la vareta. Y acá agarro el segundo. Hago la vareta. Y acá, después del marcador. A ver. Este. Que es luego, luego el punto que está. A ver. El punto que está después del marcador. Empiezo a hacer los puntos bajos. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Y otra vez. ¿Ok? Entonces esto es lo que vamos a repetir. Bueno, aquí ya voy a casi a terminar la vuelta. Hice los cuatro puntos bajos. Estos son dos. Dos. Y estos dos. Que son los últimos de la vuelta. Son el último cruce. ¿Ok? Entonces. Agarro el primero de los dos. Que voy a cruzar. Uno. Dos. El primero de los dos últimos. Uno. Y este es dos. ¿Ok? Me vengo al punto bajo que está. Después del marcador. Y siempre me van a quedar al final dos puntos bajos. Uno. Y dos. ¿Ok? Todas las vueltas que son. Como empezamos. Cuando empezamos con dos puntos bajos. Las terminamos con dos puntos bajos. Y así nos vuelve a quedar. Igual que la vuelta pasada. Cuatro en relieve y cuatro puntos bajos. ¿Ok? Ahí. Un puntito deslizado. Al primer punto. ¿Ok? Y acuérdense. Siempre después de una vuelta de puntos en relieve. Sigue una vuelta. De puntos bajos. Toda la vuelta. Entonces. Arriba de los puntos bajos. Van puntos bajos. Y arriba de los puntos en relieve. Van puntos bajos. ¿Ok? Toda, toda, toda la vuelta. Bueno, para terminar esta vuelta. Hacemos. Punto deslizado. Al primer punto bajo. Y vuelvo a salir con dos puntos bajos. Uno. Y dos. ¿Ok? Y esta vuelta. Esta que sigue. Es igual a la pasada de puntos en relieve. Solo que se ven un poco diferente. Porque aquí están cruzados. Y aquí ya van a quedar derechitos. ¿Ok? Entonces voy a poner mi marcador. Después de un rato. Ya van a poder ver. Donde tienen que meter el gancho. ¿Ok? Uno. Dos. Tres. Cuatro. O los pueden contar. En la cadenita de atrás. Y no tienen que hacer esto. Ahorita les enseño. Ya que estoy así. Voy a agarrar. De estos dos puntos. En relieve que están aquí. Agarro el primero. Y el segundo. A ver. Para que no se tengan que pelear con el marcador. Ahí está. Creo que lo voy a volver a hacer mejor. Eso. Uno. Y. Dos. ¿Ok? Y luego, luego. Agarro los otros dos. Que ya están juntitos aquí al centro. ¿Ven? Estos dos están aquí pegaditos. A estos dos. Están cruzados. Pero están ahí pegaditos. Agarro uno. Y. A ver. Dos. Y meto mi ganchito. Después del marcador. Ahora miren. Aquí. Se ven. Los puntos bajos. Miren. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Se los pueden ir contando. De acá atrás también. Y así no tienen que poner el marcador. ¿Va? Este es uno. Dos. Tres. Y. Dos. Cuatro puntos bajos. Y ya tengo aquí. Dos. Y dos. Agarro acá. Uno. Dos. Tres. Tres. Y cuatro. Miren. Ahorita no puse el marcador. ¿Ven? Entonces. ¿Qué hago? Vengo acá. Y este. Está agarrado de aquí. Cuento. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Quiere decir que es en este. Donde empiezo a hacer. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y puedo checar acá atrás. Miren. Que me esté saltando cuatro. Este está agarrado de aquí. Uno. Dos. Tres. Cuatro. ¿Ven? Y así le seguimos. Toda la vuelta. Bueno. Para acabar la vuelta. Me quedan dos puntos bajos. Y termino con punto bajo. ¿Ok? Ahora. Creo que si se alcanza a ver. A ver. Vamos a ver así. Creo que se ve un poquito mejor. Oscuro. Pero un poquito mejor. Como va quedando la puntada. ¿Ok? Vamos a hacer. La vuelta de puntos bajos. Y otra vuelta. Exactamente igual. Como hicimos esta última. Y después. Otra vuelta de puntos bajos. Y ahí nos vemos. Bueno. Ya que ahora la vuelta de puntos bajos. La vuelta de estos en relieve. Y otra vuelta de puntos bajos. Ahora. Vamos a volver a cruzar. Estos de aquí. Entonces. De aquí. Vamos a empezar con la primera vuelta. Este. De donde está saliendo. El que sigue. Es el que marco. ¿Ok? Porque voy a hacer dos puntitos en relieve. Y me voy a traer estos de acá. Para acá. Entonces. Desde aquí. Agarro el primero de estos cuatro. En relieve. El segundo. ¿Ok? Después del marcador. Hago cuatro puntos bajos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y agarro el primero de acá. Ah. Bueno. Pero pongo mi marcador. ¿Verdad? Aquí. Cuento. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Ahora sí. De estos otros dos. Agarro el primero. Agarro el segundo. De aquí. De estos cuatro de acá. Agarro el primero. El segundo. Y aquí. Después del marcador. Cuatro. ¿Verdad? Cuatro puntos bajos. Uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cuento acá. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y acá. Vuelvo a agarrar. De estos otros dos. El primero. El primero. El segundo. De estos dos de acá. El primero. El segundo. El segundo. Y acá. Después. Del marcador. Cuatro puntos bajos. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Para acabar la vuelta. Ya tengo aquí los cuatro puntos bajos. Aquí solo me quedan dos puntos. Porque aquí parece que son tres. Pero este es el punto deslizado que se pega acá. ¿Ok? Entonces. Agarro estos dos. Uno. Dos. Son estos dos de aquí. Estos dos son los que quedan volando. Y ya me pego acá. A la vareta con un puntito deslizado. Y lo que sigue es hacer otras dos vueltas iguales a esta. Se van a ver un poquito diferentes, pero son iguales. Entonces. Vamos a hacer toda la vuelta de puntos bajos. Y nos vemos en la que sigue. Bueno. Mira. Ya acabé la vuelta de puntos bajos. Y ahorita. Vamos a hacer. Una vuelta igualita a esta que fue la primera. Otra vez. ¿Veis? Ok. Entonces. Voy a poner mi marcador. En el segundo. Porque voy a hacer dos. Aquí. Ya agarro estos dos que están aquí pegaditos. A ver que este marcador me esté estorbando. Estos dos. Acuérdense que empezábamos desde el principio haciendo puntos en relieve. Uno. Dos. Después hago cuatro puntos bajos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y. Acá me van a quedar otros cuatro. ¿Verdad? Que son uno, dos, tres y cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Hago estos cuatro en relieve. Uno. Dos. Tres. 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 Cuatro. Después del marcador. Cuatro puntos bajos. Que estorban estos. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Tres. ¿Ok? Miren. El dibujo está compuesto así. Después de esta vuelta, sigue su vuelta de puntos bajos. Y después sigue otra igualita esta. Para que sean tres. Fíjense. Es la que cruza y dos igualitas. Y después otra vez, la que cruza, una, dos igualitas. ¿Ok? Y después otra vez, la que cruza. Así está el dibujo. Y ya les enseñé cómo se empieza aquí y también cómo se empieza cuando cruzo acá. Entonces ya de aquí ustedes le siguen las vueltas que ustedes necesiten y del ancho que vayan a querer su fajita. Recuerden que esta puntada la tengo mucho más explicada todo un video exclusivo de esta puntada por si se atoran en cualquier cosa. ¿Ok? Se los dejo aquí. Bueno, yo aquí le voy a parar. Esto tiene alrededor de 11 centímetros. Y miren, se alcanzan a hacer dos dibujos completitos. Y en el otro es la mitad, uno y la mitad. ¿Dónde nos vamos a parar? Esta vuelta es una vuelta de cruce. Después una, donde hacemos los puntos en relieve justo arriba de los que cruzamos. Y después dos vueltas de punto bajo. ¿Ok? Y ahora vamos a seguirle con la parte de arriba. ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, lo primero que vamos a hacer es poner marcadores. Miren, vamos a contar todos los puntos. ¿Ok? La mitad, para marcar bien bien la mitad de un lado y del otro. Y después ponemos un marcador a la mitad de cada lado. ¿Ok? Así. ¿Por qué? Porque de aquí es donde vamos a empezar a aumentar para hacer el hombro solo de un lado. ¿Ok? Bueno, entonces, de aquí de donde termine mi vuelta. De aquí ya vamos a empezar lo que tapa el busto. Entonces es la segunda medida que les dije cuando empezó el video. ¿Ok? Y entonces vamos a hacer una cadenita de más o menos, en mi caso, 8 centímetros. ¿Ok? Y entonces hago la cadenita realmente sin que me importen mucho cuántas cadenitas son. Simplemente que me dé la medida. Ya que la tenga, la voy a medir. Y cuando sean 8 centímetros, ahí nos vemos. Aquí está ya mi cadenita. Y miren, vamos a hacer medias varetas o medio punto alto. Entonces voy a hacer dos cadenitas para subir. ¿Ok? Agarro mi lazada, me vengo a la tercera. Y aquí empiezo a hacer medias varetas, que son así. ¿Ven? Saco por los tres. Agarro mi lazada y saco por los tres. Así. Todas las cadenitas hasta llegar aquí. Ahora sí, vayanlas contando. Ya hice todas las cadenitas. Y a mí, como dato, me salieron 19. ¿Ok? Bueno, aquí. Yo estoy saliendo de aquí. Entonces voy a hacer un puntito deslizado en el siguiente punto. ¿Ok? Para pegarme acá. Y después, voy a hacer un puntito deslizado al siguiente para subir. ¿Ok? Me vengo acá. Y aquí viene algo súper importante. Vamos a hacer una vuelta. O sea, todas las que van de aquí para allá, las vamos a hacer con puntitos deslizados. Pero los tienen que hacer flojitos. ¿Ok? Bien, bien flojitos. Pueden incluso aumentarle hasta un número al ganchito. ¿Ok? Si es que les cuesta trabajo. Me voy a venir aquí al primer punto. Miren, esta es la media vareta. Porque aquí se ve un puntito, pero es el punto deslizado. Entonces chequen, esta es la media vareta. Y voy a ir a la cadenita de atrás. Así. Y aquí voy a empezar a hacer puntitos deslizados. Ahora, yo les recomiendo que este primero, lo marquen. Ay, que tiene un hilito ahí. Lo marquen aquí, la cadenita de este lado. ¿Ven? O sea, de este puntito deslizado que acabo de hacer, esta la marquen. Para que cuando vengan de regreso no les cueste trabajo encontrarla. Porque si cuesta trabajillo. ¿Ok? Entonces, me vuelvo a venir acá. Y voy a agarrar solo la de atrás y hago puntito deslizado. Flojito. La de atrás, puntito deslizado. La de atrás, puntito deslizado. Y así, los 19 puntos deslizados. ¿Ven? Bien flojitos. Hasta llegar al otro lado. Ahí nos vemos. Ahora, ojo, miren. Acá al final tenemos las dos cadenitas. Y tengo la media vareta. Me voy a venir a la media vareta. Pero no voy a agarrar solo la de atrás. Sino voy a agarrar las dos. ¿Ven? Las dos cadenitas. Y aquí hago el puntito deslizado. ¿Ok? Ahora. La siguiente, que es la de las medias varetas. Igual. Salgo con dos cadenitas. Así. Y agarro mi lazada. Desde la primera, el primer puntito deslizado. Ahora, ojo, porque miren. Aquí parece que hay unos puntos deslizados. Pero en realidad es una cadenita que queda ahí. Los puntos deslizados son estos de acá atrás. Estos. ¿Ven? Aquí parece una cadenita. Y el punto deslizado es este que está acá atrás. Entonces, agarro el punto deslizado. Y empiezo a hacer mi media vareta. Y así me voy. ¿Ok? Haciendo las 19 medias varetas. Bueno, y acá para llegar al final, les digo que este se puede esconder muy fácilmente. Por eso le puse el marcador. Pero pues ya con este, ya sé perfecto dónde meter mi ganchito. ¿Ok? Ahora. Miren. Esta está saliendo de esta. Entonces me vengo al siguiente punto bajo. Hago un puntito deslizado. En el siguiente otro para subir. ¿Ok? Y acá ya vuelvo con los puntos deslizados. A ver. Y aquí, ojo igual. Este que está aquí, este es el punto deslizado. ¿Ok? Y lo mismo. Aquí pareciera que hay unas cadenitas, pero no. Es esta la que está atrás. Y aquí empiezo con mis puntitos deslizados. Y yo este, justo este puntito deslizado que acabo de hacer, lo voy a marcar. Solo la hebrita de este lado. Así. A ver que se deje. Ahí está. Esta, miren. Es esta cadenita. Estoy marcando solo la de acá. Para que cuando venga de regreso ya no me cueste trabajo. Y hay que seguir haciendo puntitos deslizados. Acuérdense, estos flojitos. Si les cuesta trabajo hacerlos flojitos, cambian de gancho. Y cuando vengan con las varetas, vuelven a cambiar de gancho. ¿Ok? Y cuando lleguemos acá, acuérdense de que la última vareta, no las cadenitas, sino la última vareta, se agarra completa. Y eso es lo que vamos a hacer hasta que lleguemos a este marcador, que es donde vamos a empezar a hacer la curvita. ¿Ok? Bueno, aquí ya llegué a este marcador, que es el que me marca la mitad. Y miren, hay que poner otro marcador a la mitad de esta mitad. Entonces, ahorita, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ya voy a quitar este y me toca la vuelta donde me regreso con los puntos deslizados. ¿Ok? Entonces, me voy a regresar con punto deslizado. Y cuando llegue aquí, nos vemos. Bueno, ya llegué aquí arriba. Y ahora lo que vamos a hacer es que empezamos otra vez con dos cadenitas. Pero vamos a empezar a hacer aumentos para que nos haga la curvita. ¿Ok? Entonces, agarro mi lazada. Y aquí, en el primer puntito deslizado, igual tomándolo por atrás, voy a hacer una. Ahí ya salió, sí. Dos. Y tres medias varetas. ¿Ok? Tres en el mismo punto, ¿ven? Este es el aumento que vamos a hacer en todas las vueltas de medias varetas hasta que lleguemos al marcador que acabamos de poner. Todo lo demás sigue igual. ¿Ok? Me sigo haciendo medias varetas en la cadenita de atrás de los puntitos deslizados. Y agarro otro. Hasta llegar abajo, me regreso y los puntitos deslizados van a llegar hasta la última media vareta. Ahí nos vemos. Bueno, ya llegué con el último puntito deslizado aquí al final de la última media vareta. Y entonces, ahora sí, así le vamos a seguir. ¿Ok? Siempre. Hasta que lleguemos a ese marcado. En el primero, luego, luego. Una. Dos. Y tres medias varetas. ¿Sí? Cuando llegue al marcador se los enseño. Bueno, aquí ya llegué al marcador. Y miren. Este punto que tengo aquí es el que me toca subir con la vuelta de punto deslizado. Voy a bajar con la vuelta de las medias varetas a este punto. Y después voy a subir otra vez con los puntos deslizados desde el siguiente punto. ¿Ok? Y cuando vuelva a llegar hasta arriba, ahí nos vemos. Bueno, ya pasé el marcador y ya volví a llegar hasta acá arriba. Ahora, puse este marcadorcito aquí, que es el punto 19. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esta es la base de nuestra blusa. De aquí tenemos que sacar la medida de la sisa. Acuérdense, las sisas son de 18 a 24 centímetros, siendo 18 centímetros la talla más chica y 24 la talla más grande. A lo mejor por tallas extra grandes sería un poquito más. Entonces, de aquí tengo que marcar, tengo que medir más bien cuántos centímetros va a tener mi tirante. Aquí está. Miren. Yo tengo aquí 18. 18 y acá llego hasta 9. Quiere decir que me faltan 9 centímetros de tirante. Lo que voy a hacer es que aquí, siguiendo, esta es la vuelta de puntos deslizados, acuérdense, la que va para arriba. Pasando el último punto aquí, ya voy a quitar este marcador. Que yo marco siempre el primer punto. Voy a hacer una cadenita de 9 centímetros. ¿Ok? Ahí está. Y me salieron 21 cadenitas. Y de aquí nos vamos a regresar otra vez con medias varetas. Entonces hago las dos cadenitas y en la que sigue empiezo a hacer mis medias varetas. Y así me voy a ir hasta abajo. ¿Ok? Cuando llegue aquí, ya me voy a seguir haciendo los puntos deslizados tomando la cadenita de atrás. ¿Ok? Y ya llego hasta acá. Hasta acá. Y después otra vez de regreso. Y vamos a hacer todas las vueltas que necesitemos ya sin aumento acá. Hasta que tengamos el ancho del tirante que nosotros querramos. Ya cabe el ancho del tirante. Y miren, nada más son dos vueltas de medias varetas. O sea, esta bajó y ahí me quedé. Ahora, aquí volví a poner el marcador en el punto 19. Porque vamos a hacerle una pequeña curvita aquí para la sisa. Entonces lo que vamos a hacer es esto. Voy a quitar, voy a quitarlo de aquí. Y voy a ponerlo tres más arriba. Uno, dos. Y tres más arriba. ¿Ven? Ahora sí. Voy a llegar con mi vuelta de punto deslizado. Hasta el marcador. Y ahí nos vemos. Aquí está, miren, llegué hasta el marcador tomando la de atrás. Aquí ya le voy a dar vuelta. Y vamos a hacer disminuciones. Tres vueltas de disminuciones. Disminuyendo un punto. Para que me vuelvan a quedar las 19. Miren. Hacemos las dos cadenitas igual. En el mismo punto. Aquí. Punto deslizado. Hago una vareta que no termino. Me voy al siguiente. Saco. Y ya que tengo estos cuatro aquí. Saco por todos. ¿Ok? Y esta ya es una disminución. Y ahora sí, me sigo. ¿Ok? Entonces. Vamos a hacer esto tres veces. Acuérdense que en la vuelta de puntos deslizados vamos a llegar hasta aquí. Y no se hacen ni aumentos ni disminuciones. La disminución siempre la vamos a hacer en la vuelta de las medias varetas. Y hacemos tres. Cuando yo haga las tres, ahí nos vemos. Aquí ya acabé las tres vueltas de disminución. Y lo que vamos a hacer ahorita es que vamos a tejer los mismos 19 puntos. Así. Miren. Aquí van a contar los puntos que les quedan hasta el marcador. Este es el marcador que me marca la mitad de la prenda. Y de aquí van a contar los mismos puntos que tengan de aquí para acá. ¿Ok? Y van a poner otro marcador. Entonces este ya lo voy a quitar. Vamos a tejer todo esto los mismos 19 puntos que tengo aquí. Porque lo que vamos a hacer ahorita es que ya vamos a hacer lo mismo, pero del otro lado. ¿Ok? Entonces, cuando llegue aquí nos vemos para que les enseñe a hacer estos aumentos. Porque aquí hicimos disminución, pero del otro lado vamos a hacer aumentos. A volver a sacar estos puntos. Y cómo vamos a hacer estas disminuciones de tres. Porque del otro lado estas van a hacer disminuciones. ¿Ok? Bueno, ya llegué. Y de aquí vamos a hacer una cadenita, dos cadenitas. Y el aumento, acuérdense, es en el primer punto, luego, luego, que es de donde hemos estado empezando todo el proyecto. Una media vareta. Y solo dos medias varetas. ¿Ok? Y de esta manera estamos aumentando solo un punto. Y esto lo vamos a hacer tres veces. Vamos a hacer estos tres aumentos de este lado. Así como se los acabo de enseñar. Solo en la vuelta de las medias varetas. ¿Ok? Bueno. Después, cuentan todos estos puntos, los que tengan hasta acá. Y es la cantidad de cadenitas que van a montar después de que hagan los tres aumentos. Después, hacen la cantidad de vueltas que ustedes hayan hecho, igualito que aquí, para el ancho del tirante. Después, acuérdense que estas cadenitas ya las habíamos contado. Es la misma cantidad de cadenitas que montaron para hacer su tirante. Entonces, van a marcar aquí, donde van a empezar a hacer estas disminuciones. Y ahí nos vemos. Ya hice las tres vueltas de aumento. Las mismas vueltas del tirante. Ya vengo para acá. Y aquí, puse un marcador justo en la varetita 21. ¿Se acuerdan que de este lado habíamos montado 21 cadenitas? Bueno, yo. Ustedes van a marcar aquí en su tirante la cantidad de cadenitas que hayan montado aquí. ¿Ok? Bueno. Ahora. Como esta es la 21, me quedé una antes. Y aquí vamos a empezar a hacer las disminuciones que son estas. Aquí hicimos aumentos. Acá vamos a hacer disminuciones. Así, miren. Ya hice la vuelta de puntos deslizados, ¿no? Bueno, aquí voy a hacer dos cadenitas. Y aquí, ¿se acuerdan que siempre nos íbamos a este que es el primero? Ven, estas dos cadenitas están saliendo de este que es el primero. Bueno, no nos vamos a ir al primero, nos vamos a ir al que sigue. ¿Ok? Y así ya estoy disminuyendo un punto. Y hago la vareta que no terminó. Agarro mi lazada, me voy al que sigue. Y aquí hago la disminución. ¿Ok? Y de esta manera ya estamos disminuyendo dos puntos. Porque cuando vengamos con el punto deslizado aquí hasta la media vareta, vamos a quitar uno, más el de la disminución, dos. Y así van a ser todas las disminuciones de acá. Pues las mismas vueltas que hayan hecho de acá. ¿Ok? Y después, acá cuando terminen de hacer la última, les van a quedar los puntos con los que empezaron, que en mi caso fueron 19. Y van a seguirse haciendo todas estas parejitas. Que van a ser de aquí de la mitad para acá, todo parejito. ¿Sí? Y ya nos vemos para unir las dos lados. Aquí ya llegué al punto de unir los dos y miren. Aquí miren, aquí ya me toca hacer la vuelta de puntitos deslizados. Entonces, en vez de venirme a agarrar este que es la primera vareta, ¿ok? De este lado. Y hacer así toda la vuelta de puntos deslizados. Me voy a venir primero. A ver. Que este está de este lado. Debe estar así. Agarrar esta de este lado, que es la base de donde sacamos las varetas del principio. Aquí quedan unos hoyitos, ¿ven? Bueno, medias varetas. Quedan estos hoyitos que son las cadenitas. Entonces, agarro la base de este lado. Me vengo de este lado y me fijo que sea la que tengo que agarrar, que es esta. ¿Sí? Igual, la cadenita de atrás. Saco por este y después saco por este. Después, la que sigue. El hoyito, ¿ven? Ahí, de donde está saliendo la vareta. Ya me vengo de este lado. Agarro la que tengo que agarrar. O la que hubiera agarrado para hacer el punto deslizado. Y hago el punto deslizado. Igual acá. Y así nos vamos a ir hasta llegar al otro lado. ¿Ven? Y así estamos cosiendo los dos lados. Y aquí va a quedar esta vueltita de puntos deslizados. Como si fuera esta. Y no se va a notar mucho la unión. Bueno, ya al final llegamos hasta acá arriba. Y no corten el hilo porque todavía nos falta hacer la orillita de acá. ¿Ok? Pero, mientras. Vamos a unir los tirantes. Miren, nos vamos a meter en este lado que es donde tienen las cadenitas. Estas son las cadenitas que montamos. Nos metemos en la última que es de donde salen las dos cadenitas para empezar a hacer las varetas. Ahí ya anudé mi hilito. Y del otro lado, acá, lo que tengo es la base de la vareta. Entonces aquí me voy a meter justo en la base de la vareta. O bueno, de la media vareta. Y saco. ¿Ok? Y después voy a tener de este lado las dos cadenitas. ¿Se acuerdan que siempre teníamos estas dos cadenitas que son con las que subimos? Bueno, aquí. Y del otro lado, debo de tener igual las dos cadenitas. Entonces, saco. Y esto que no les quede muy apretado. Hacemos un puntito deslizado. Puede ser punto deslizado o puede ser medio punto. Otra vez, en las mismas dos cadenitas, saco y hago otro puntito deslizado. Después, aquí tengo el punto deslizado del medio. Ahí me meto. Y del otro lado, acá, está el punto deslizado también. Ahí me meto. Y hago otro puntito deslizado. A ver, que no sé por qué. Ahí está. He agarrado como un hilito más. Después vuelven a aparecernos aquí las dos cadenitas. Y las dos cadenitas del otro lado. Un punto deslizado. Otro punto deslizado. Y acá, me queda la base de la vareta. Ahí me meto. Y del otro lado, me quedan las cadenitas. Ahí también hago otro puntito deslizado. ¿Ok? Y así, miren, ya uní mi hombro. ¿Ok? Y aquí ya nomás queda hacer una cadenita y cortar el hilo. Así. Y queda lindo acá porque queda la cadenita ahí del puntito deslizado. ¿Ok? Bueno, ahora. Vamos a venirnos justo donde terminó nuestra vuelta. Bueno, ahora sí. Aquí terminé mi vuelta. Y aquí voy a tener siempre las dos cadenitas. ¿Ok? ¿Ven? Estas dos cadenitas que se vea que está agarrado de acá. Acá otra vez. Tengo en todas estas vueltas, tengo dos cadenitas arriba. Y después nos queda esta que es de donde nos agarramos. Que queda esta como larga. Pero hay que ubicar siempre las dos cadenitas. Entonces, de aquí. Me voy a deslizar aquí a las dos cadenitas. ¿Sí? Sin punto deslizado. O sea, simplemente de aquí de donde terminé, me paso para acá. A las dos cadenitas y hago una cadenita, ahora sí. Y un punto bajo. Otro punto bajo. Dos puntos bajos. Y me brinco otra vez hasta las siguientes dos cadenitas y hago otros dos puntos bajos. Me brinco a las siguientes cadenitas y hago dos puntos bajos. Y así nos vamos a ir toda la vuelta. Ahora, ¿qué va a pasar acá? Acá, acá están las cadenitas. Una, dos. Siempre nos quedan al lado de la larga, que está aquí. Entonces, yo veo la larga y sé que si meto mi ganchito aquí, voy a encontrar las dos cadenitas. ¿Se acuerdan? Son dos por cada dos cadenitas. Cuando llegue acá, igual voy a seguir teniendo las dos cadenitas. Y cuando llegue acá al tirante, de un lado voy a tener estas. Que son las cadenitas que montamos. Y nos vamos a hacer un punto bajo en cada uno de estos huequitos. ¿Ok? Y del otro lado del tirante, voy a tener puntos. Entonces, voy a hacer un punto bajo en cada punto. Y después vuelvo a bajar igual. Vuelvo a buscar las dos cadenitas y hago dos cadenitas. Y así, toda, toda la vuelta. ¿Ok? Bien, aquí ya acabé de hacer los últimos dos puntos bajos. Y ya nada más voy a darle un puntito deslizado aquí. Al primer punto bajo que hice. Que para cerrar la vuelta. Ahora vamos a hacer la orillita. Entonces, como yo quiera la orillita más o menos así, de dos centímetros, un poquillo más. Voy a hacer una, dos, tres, cuatro y cinco cadenitas. Y es más o menos lo mismo. De hecho, toda esta prenda es, aparte de la fajilla, es muy parecida. Pero miren. Vamos a hacer una cadenita. Y después puntito deslizado. Acuérdense, los puntos deslizados súper flojitos. ¿Ok? Y esta sí les recomiendo que la marquen. Este, justo este. De este lado. Porque luego nos podemos confundir con la cadenita con la que damos vuelta. ¿Ok? Es uno. Acuérdense, bien flojitos. Dos. Tres. A ver. Cuatro. Y cinco. Y vamos a hacer lo mismo. Me pesco del siguiente punto bajo. Me deslizo al que sigue. ¿Ok? Le doy la vuelta. Y aquí, yo sí les recomiendo que marquen este. Así. ¿Ok? Ahora, igual acá. Miren. Este, este puntito deslizado es con el que me pegué. ¿Ok? Entonces, es al que sigue. Que este sí ya es parte de la cadenita. Y hay que empezar a hacer los puntitos deslizados. Flojitos. Dos. Tres. Cuatro. Y aquí, por eso puse mi marcador. Porque ya sé que es este. Cinco. ¿Ok? Le doy la vuelta. Quito este. Y es una cadenita para subir. Y a este sí ya le pueden poner. Aquí. El marcador. ¿Ok? Y aquí sí. Desde el primero. Aquí. Ya empiezo a hacer. Igual. Solo tomando la cadenita de atrás. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Quito este. Me pego. Me deslizo. Y le sigo. Esto ahorita se ve apretado. Pero abre mucho después. ¿Ok? Es más resortoso todavía. Que lo que hemos estado haciendo acá. Entonces así le seguimos. Ya no hay pierde. Porque en todos tenemos puntos bajos. Entonces hacer esta orillita. Hasta que volvamos a llegar acá. Ya acabé todo este lado. Vean. Da la vueltita. Y acá. Vamos a unir exactamente igual. Como unimos acá abajo. ¿Ok? Y acá en la manga. Se hace lo mismo. Empezamos de media manga. Y también se une igualito. ¿Ok? Bueno. Ahora vamos a la parte de abajo. Lo primero que tenemos que hacer. Es deshacernos de estas cadenitas. Esto. Bueno. Pues los que me siguen. Ya saben. ¿Cómo se hace? Porque lo hago casi en todos los videos. Este. Ya que cortamos las cadenitas. No muy cerca. De la base. Hay que ir sacando. Así. Buclecito. Por buclecito. Hasta. Uno antes. Una cadenita antes. De. La base. Ahí está. Miren. Esta es una. Esta todavía la voy a sacar. Y ya que lo tengo así. Meto mi ganchito. Ahí. En la cadenita. Y esta. Ya la voy a. Unir. Acá. Entonces. Hay que ubicarnos. En. La cadenita de base. Del punto bajo. ¿Se acuerdan? Y ahí. Nada más hacemos. Un puntito deslizado. Una cadenita. Y jalamos nuestro hilito. Y de esa manera. Miren. Ya nos quedó. Padrísimo. Como si lo hubiéramos unido. Desde el principio. Ahora. De aquí mismo. De este lado. Que es el lado contrario. Miren. Es el lado contrario. Al hombro. Justo. Donde tenemos nuestro hilito. Si por alguna razón. No les queda así. Se van al lado contrario. Bien. Justo aquí. Donde. Empezamos la vuelta. Amarré mi hilito. E hice una cadenita. De 20 centímetros. Y me salieron. 38. Cadenitas. ¿Va? Bueno. Ahora. Vamos a hacerlo así. Vamos a hacer. 20. Que van a ser. Varetas. De 3 sacadas. 15. Que van a ser. Varetas. De 2 sacadas. Y. 3. Que van a ser. Medias varetas. Entonces. Vamos a empezar. Con las varetas. De 3 sacadas. Voy a hacer. 3 cadenitas. Para subir. Para subir. 1. 2. 3. 3. Bien. Ya después de estos 20. Vamos a hacer las 15 varetas. De 2 sacadas. Donde. saco por dos y saco por dos y solamente saco dos veces así hacemos quince y aquí al final vamos a terminar con tres medias varetas igualitas que las que hacíamos arriba una dos y tres así y esto lo que va a hacer es que va a ir creciendo para que agarre como vuelito ahora, acá no tenemos puntos bajos como los teníamos acá arriba entonces nos vamos a seguir pegando igual miren, este está saliendo de este y me voy a pegar justo en la base en estos huequitos que se van haciendo aquí ok que era la base de los puntos bajos que teníamos acá entonces acá voy a hacer que esto no me estorbe un puntito deslizado ya sabemos que hacemos otro otro puntito deslizado para subir y que toda esta de regreso va a ser igual con puntos deslizados a ver yo marco esta ya saben marco así ok igual pasa lo mismo acuérdense este que se ve aquí a ver este que se ve aquí es el puntito deslizado este ya es el primer punto y hay que hacer los puntitos deslizados bien flojitos bueno cuando lleguemos acá esta la voy a marcar bueno ya llegué aquí al final y acuérdense que en la última si agarramos las dos cadenitas no nada más la de atrás y de aquí voy a salir con algo que se llaman falsas varetas miren las falsas varetas nos sirven para que los bordes queden bien rectitos para que las uniones se vean más lindas pero sobre todo le da una mejor apariencia al tejido porque tiene más apariencia de vareta o de punto alto que las tres cadenitas estas con las que estamos acostumbrados a subir ok miren como vamos a empezar la fila con varetas de tres sacadas las falsas varetas de tres sacadas se hacen así una cadenita estiro doy la vuelta saco por el único huequito que puedo sacar y aquí yo siempre le pongo un marcador para que cuando yo venga de regreso sepa donde tengo que meter mi ganchito ok ahora esta ya me va a contar como un punto no cuando empezamos con las cadenitas ok entonces esta falsa vareta está saliendo de este y ya me voy a ir al que sigue ok y ya de aquí me voy a seguir haciendo las veinte que ocupo ahora fíjense bien si empezaron con tres cadenitas lo van a empezar igualito que como lo hacíamos en la parte de arriba que es así aquí hago tres cadenitas una dos tres y en el mismo punto a ver que se deje solo agarrando la cadenita de atrás hago la vareta esta de tres sacadas y las cadenitas no cuentan ok entonces yo voy a empezar con una falsa vareta ahora miren yo marqué esta porque vamos a hacer disminuciones cada tres vueltas esta la estoy marcando como que si ya tuviera disminución entonces voy a hacer dos vueltas más igualitas igualita esta con su vuelta de punto bajo de regreso digo de punto deslizado de regreso y ahí nos vemos bien ya hice dos vueltas y ya regresé con el punto deslizado entonces para hacer las disminuciones yo voy a hacer mi falsa vareta si quieren pueden hacer las tres cadenitas ahí está ok ahora acuérdense esta falsa vareta ya cuenta como el punto de orilla me voy al que sigue y aquí es donde vamos a hacer la disminución no en la orilla sino en los dos puntos siguientes aquí voy a hacer una vareta así de tres sacadas que no termino otra vez solo saco por uno luego saco por dos y ahí me quedo ven ya tengo estos dos puntos sin terminar y los termino juntos ok y ya me voy a seguir haciendo mis puntos ahora aquí cuidadito que como este ya me cuenta como uno aquí solamente llevo tres ok ya no voy a tener veinte voy a tener solo diecinueve ok y cada que hagamos una disminución obviamente voy a ir perdiendo una de estas varetas de tres sacadas ok entonces cuando yo llegue aquí que se ve super clarito que es donde cambian de las varetas de tres sacadas a las de dos sacadas voy a seguir haciendo las quince estas siempre las quince varetas de dos sacadas y las tres medias varetas ok las que vamos a ir disminuyendo solo son estas de aquí va entonces esto lo hacemos cada tercera vuelta y nos vemos cuando vaya a llegar a la mitad miren marqué la mitad porque aquí vamos a dejar de disminuir y del otro lado vamos a aumentar para que se haga esta forma de piquito de los dos lados bueno ya llegué a la mitad este es justo la mitad y aquí hice la última disminución entonces hice una dos y tres vueltas antes de la mitad una dos y tres vueltas después de la mitad todas estas ya sin disminuciones y aquí para que me quede parejo voy a empezar a hacer los aumentos del otro lado que me deben de quedar las mismas vueltas y los mismos aumentos entonces o sea los aumentos donde hice las disminuciones aquí voy a salir igual con una falsa vareta así y otro punto acuérdense que las falsas varetas ya cuentan aquí como un punto y nos íbamos al siguiente en el mismo punto hago la otra vareta así ok y ya de esta manera ya tengo el aumento ahora si lo hicieron con cadenitas van a hacerle así una dos tres cadenitas aquí mismo hacemos la vareta y aquí y aquí apenas es una porque acuérdense que las cadenitas no cuentan y en el mismo otra ok y así harían los aumentos ahora si quiero que vean algo ven esta terminación así super parejita esto es por las falsas varetas miren si ustedes hacen las tres cadenitas queda como chipotudo o sea con este bultito aquí va por eso es que si les recomiendo que lo hagan con falsas varetas bueno sea como sea que lo hagan ya nos vemos para terminar el otro lado bueno y aquí para terminar vamos a unir igual que como hemos unido este tipo de piezas una vuelta de punto deslizado por el frente agarrando ahí las dos piezas bueno ahora de aquí ya terminé de unir y solo le voy a hacer una terminación sencilla miren una cadenita y aquí bueno aquí tengo las tres cadenitas con las que empecé entonces luego luego hago un punto bajo en medio en la cadenita en medio punto bajo después aquí sigue esta es la unión ok de las cadenitas con el punto deslizado este de acá arriba del punto deslizado otro punto bajo y bueno yo aquí siempre voy a tener las falsas varetas si tienen cadenitas lo hacen justo como lo hicimos aquí y si tienen falsas varetas entonces en medio de la falsa vareta un punto bajo en la unión de la falsa vareta punto bajo y aquí agarro la cadenita de arriba que es esta la de los puntos deslizados punto bajo en medio de la vareta punto bajo en la unión esta de arriba en medio de la vareta ahí se deja ahí está punto bajo en la unión punto bajo y así ok el chiste es que esto no se les vaya ni a fruncir ni a separar demasiado yo creo que con esto nos va a quedar a todas muy bien bueno para acabar la vuelta aquí nada más voy a hacerle un puntito deslizado al primer punto bajo que hice y ahora una cadenita y vamos a hacer vueltas de puntos bajos ok todas las que ustedes quieran que tenga el el ancho de esta orillita ok y cuando las termine se las enseño al final yo le di nada más cinco vueltas de puntitos bajos y con esto terminamos este proyecto que queda muy muy lindo no olviden suscribirse darle like compartirlo comentarlo cualquier interacción que tengan con la publicación me ayuda para que youtube se lo enseñe a muchas más personas y yo pueda seguir haciendo tutoriales recuerden que yo soy carly y crochet ando ando y